¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Aporte Musical. El día de hoy vamos a ver en el video número 20 el silencio de corchea y también vamos a estudiar cómo se lee una sola corchea. Dijimos en el video 3, si no me equivoco, que a las corcheas le decimos a una sola corchea, le decimos ti, ¿verdad? Ti, una sola corchea. Y sabemos que la corchea, la corchea, ojo, vale la mitad de una negra. Es decir, que si la negra vale uno, la corchea va a valer medio tiempo. Muy bien. Entonces, esta figurita de aquí que lo ven, lo voy a agrandar. Esta figura que ustedes ven aquí, esta figura se llama silencio de corchea. Y este silencio de corchea tiene el mismo valor que su figura, que la corchea. Quiere decir, si la corchea vale medio tiempo, entonces el silencio de corchea va a valer también medio tiempo. Ahora, profesor, ¿cómo le decimos a la corchea? Al silencio de corchea. Vamos a decirle un. ¿Ya? Un le vamos a decir. Ya sería ti, un, ti, un, ti, un, ti, un. Muy bien. Sabiendo esto, vamos a pasar a la lectura del ejercicio 107. ¿Ya? Ahí tenemos el indicador de dos cuartos. Contamos dos y empezamos. ¿Ya? Un, dos, ti, un, ti, un, ti, 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 ta. Ti, un, ti, un, ti, 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 ta. Ti, un, ti, un, ta, uno, ti, un, ti, un, ta, uno, ti, 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 ta, uno, ta, ta, o. Aquí tenemos la rítmica de este ejercicio. Es un ejercicio ya más largo, ¿no? Bueno, ahora vamos a agregar las notas según su ubicación, manteniendo la rítmica. Ahora el un y el uno, lo leemos en la cabecita, lo contamos en la cabecita, ¿listo? Sento dos. Sí, dos. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar al ejercicio 108. No se olviden de estar revisando los videos, los documentales que tenemos también en el canal, para que se vayan enriqueciendo su conocimiento, porque es muy importante también conocer nuestra historia musical. Muy bien, vamos con el número 108. Tenemos acá el indicador de compás, cuatro cuartos. Cuento cuatro y empiezo, vamos con la rítmica. Un, dos, tres, cuatro. Tí, 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 tí ti, ta, ti, un, ti, 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 un, ta. Muy bien. Ya vimos el ritmo de esta melodía. Ahora vamos a identificar las notas según su ubicación. Muy bien. Mundo cuatro y empezamos. 1, 2, 3, 4, mi, do, mi, fa, mi, mi, fa, sol, la, sol, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, mi, do, mi, fa, sol, do, la, sol, fa, sol, la, do, si, do, si, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, do. A ver, quiero también aclarar. Por ejemplo, acá tenemos... ¿Dónde fue? Aquí. Tenemos esto, ¿verdad? O de colores. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una corchea y un silencio después, ¿no? En este caso, chicos, para que no se compliquen, lo pueden ustedes juntar, imaginar que fuera una negrita, ¿no? Como una negra. Porque los dos juntando dan el valor de un tiempo. Pero ustedes, a esa negrita, le van a cortar el sonido, ¿no? Lo van a cortar. Mi, do, do, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, re, mi. Porque si no estuviera el silencio de corchea después, y fueran todas negras, sería así, igualito, casi igual. Pero un poco más largo. Mi, re, do, re, mi, ¿no? Entonces, cuando tienen en corcheas y después un silencio de corchea, lo único que hacen es cortar el sonido. Y no se compliquen. Ya en el siguiente video vamos a ver ya la corchea, ya. La corchea antes, el silencio de corchea antes de la corchea. Eso va a ser en el próximo video. Así que sigan sintonizando este canal que estamos creciendo. No se olviden visitar también todos los videos. Tenemos partituras, tenemos historias de la música, tenemos también próximamente historias del arte en general. Videos también de Mozart, de Beethoven. Muy bien. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo video de lectura musical desde cero. Es tu canal Aporte Musical.